Hay un conjunto residencial en Colombia donde dicen que los vecinos viven aterrados, aseguran que allí ocurren sucesos paranormales y que encima a plena luz del día. Por eso es que un grupo de expertos parapsicólogos visitaron el lugar y Carolina Flores nos cuenta qué fue lo que encontraron. Almas en pena, energías sobrenaturales y hasta espíritus juguetones. ¿Y tú que quieres jugar con nosotros? Es lo que este grupo de parapsicólogos dice haber registrado en un conjunto de apartamentos ubicado al sur de la capital colombiana. ¿Hay algún espíritu que quiera agredirnos en este salón? Sí. Se sintieron energías con un poquito de agresión o con un poquito de sensación que querían agredirnos. Había un espíritu con mucho dolor que se filtra de afuera del conjunto. Muy seguramente fue una persona, un hombre que murió afuera, que lo mataron y esa energía se pasa acá. Muy seguramente lo deben ver como una sombra. En el sitio hay 95 apartamentos construidos hace 25 años que, según los expertos, guardan una tenebrosa historia del pasado y podrían darle una explicación a este enigma. Conocí este lugar cuando aún no había sido construido como un conjunto residencial. Este lugar es muy ancestral, este lugar para mí es una reserva indígena. Este lugar se argumenta que tristemente asesinaban personas. Según los residentes, es común ver sombras, columpios que se mueven solos, puertas que se cierran abruptamente y sentir entre los pasillos y jardines una presencia paranormal constante. Las luces que se encienden solas, ruidos así en los apartamentos. Y quienes perciben estas energías con más frecuencia son los niños. Eso sucedió como en dos ocasiones. Vinieron los niños atemorizados y entonces me dijo que habían visto un niño y que no se le veía el rostro. Aseguran estos expertos en parapsicología que vendrán en una segunda oportunidad para así hacer una limpieza energética del lugar y ayudar a estas almas en pena. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Flores Coy, Telemundo. Gracias por ver el video.